No entiendo, todavía no te comprendo Si por ti me estoy muriendo Al no verte aquí No entiendo, todavía No te comprendo Si te vas de mí No puedo Vivir sin tu amor No seas tan fuerte conmigo A ti te necesito Verás que siempre te amaré No seas tan cruel conmigo Tan solo una esperanza Una razón para vivir Yo quiero Recorrerte del mar al cielo Enseñarte todo lo bello Que hay para ti No seas tan cruel conmigo 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 Verás que siempre te amaré No seas tan cruel conmigo 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 No seas tan cruel conmigo